Buenas noches amigos, ha sido triunfo de Atlético Nacional 1 por 0 el conjunto de Río Negro Aguilas. Hoy Atlético Nacional es más líder que nunca. De 7 partidos jugados ha ganado 6, ha empatado 1, que por cierto por confiados empatan ese partido, y un Nacional que es líder de la liga con 19 unidades. El conjunto verde paisa fue superior los 90 minutos más la adición, así este equipo se haya quedado con uno menos en el 87. Fue superior. Un Nacional determinante, un Nacional que sale a buscar los compromisos, un Nacional que los trabaja, y un Nacional que tiene una de las mejores nóminas del país, si no es la mejor nómina. Porque hoy sin jugadores como Gerson Candelo, Valdomero Perlaza y Rifle Andrade, Nacional no desentonó. En la primera parte 5 oportunidades claras, la más clara de este muchacho Guzmán, que el arquero del conjunto de Río Negro termina desviándole en la primera parte, ya un segundo tiempo donde Nacional se le veía encima a este conjunto de Río Negro, tuvo demasiadas aproximaciones, y señores, el gol no tardó en llegar. Iba a llegar esa anotación tras asistencia de Álex Castro, y el muchacho Jason Guzmán en el minuto 71 pone la única anotación del partido. Usted mira los duelos, Nacional superioridad. Usted mira las estadísticas, 73%. Usted mira las oportunidades creadas, 11 para Atlético Nacional, 2 con alto riesgo de esas dos, pues una fue el gol del muchacho Guzmán. Tengo que decir que este Nacional comienza a enamorar a su hinchada. Este Nacional parece un relojito, un equipo que se ha vuelto sólido en defensa, que ha captado por lo menos la semillita que dejó el profesor Guimarães, que era un técnico defensivo de mantener el cero, y ha optado también por la ideología de Restrepo, que es un equipo poderoso en ataque. Este Nacional es un equipo con variantes, es un equipo que abre bien las bandas, en este caso Álex Castro y el muchacho Guzmán lo hicieron muy bien, en la mitad un Harlan Barrera, que seguramente de continuar con ese nivel también va a tener su oportunidad en Selección Colombia, y un Atlético Nacional, que en mi concepto, es el mejor equipo hoy por hoy del campeonato. Así a más de uno le duela. Hoy por hoy, Atlético Nacional es el mejor equipo del campeonato. Eso tendrá que seguirlo demostrando, y ojalá en finales el equipo continúe con ese buen ritmo, porque juega un fútbol agradable. Comienza a enamorar al equipo a la hinchada, y eso siempre será importante, y esto es lo que se le pide a Atlético Nacional. Querido amigo, hágame saber usted en los comentarios, ¿qué tal le parece ese triunfo a Atlético Nacional? ¿Qué tal le parece el liderato? ¿Cree usted que Nacional va a continuar por esa senda ganadora, y puede pelear el título? Hágamelo saber en los comentarios. Felicitaciones, triunfo del Verde Paisa, no siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima.